Siempre soy partidaria de que el sacrificio y el esfuerzo tiene recompensa. Tienes que ser paciente porque a veces tardan en llegar, pero hay que tener siempre una meta muy a largo plazo y todos los días trabajar, trabajar, trabajar. Solemos hacer hora y media, dos horas de físico, luego le metemos aproximadamente dos horas de pádel, o sea que por la mañana ya tendríamos entre tres y cuatro y entre dos y tres días a la semana doblamos en una hora o así por la tarde. No he tenido ninguna lesión muy grave, he tenido muchos esguintes de tobillo en ambos tobillos, alguna micro rotura muscular, pero no muy grande ni muy grave, sobrecargas, encajes del oficio. En entrenamientos muchas veces trato de practicar el ayuno por la mañana, o sea venir a entrenar en ayunas que creo que está bastante bien, pero la que no me salto nunca, nunca, nunca es la comida. Y luego pues el capricho que me doy alguna noche y tal es el chocolate 90%. ¡Suscríbete al canal!